Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hoy les vengo a hablar de algo que a mí me preocupa mucho, que es el tema de la homofobia. Bien, antes que nada decirles que hay que tener claro un concepto para que se entienda bien el vídeo. El peor amigo de un gay no es un hetero reprimido, no es un fascista, no, es otro gay. Y ahora me entenderéis, pero ¿por qué? Si hay gente maravillosa. Pensar eso también es de homófobos. Pero bueno, ¿qué vamos a entrar en detalle? Muchas veces en nuestro día a día decimos cosas homófobas y no nos damos cuenta. Para eso estoy yo, ¿no? Para indicarles a ustedes las frases que deberían de quedar en el pasado, que son muy de los 80 y de los 90 y que hoy en día pues quedan un poquito mal y sientan un poquito mal a las personas del colectivo LGTBI y no sé cuántas letras tendrá ya esto ya, porque yo cuando empecé era LGTBI y luego era LGTBI y ahora LGTBI o algo así. No me ha quedado nunca muy claro, pero bueno, yo vengo a defender mi parte. Bien, hay una frase muy común extendida en España que es súper homófobo. Y es la de, mira, pues yo estoy orgulloso de mi hijo, porque para que sea drogadicto, que sea gay. ¿En qué momento comparamos un homosexual con un drogadicto? Está mal. Sí, sé que a lo mejor dices, ay Alex, no creo que lo diga con maldad. Ya lo sé, pero hay comentarios que se hacen sin maldad, pero que pueden herir igual. Y es decir, ¿por qué cojones me tengo que sentir yo mejor que una persona drogadicta? No tiene sentido. Una cosa es ser drogadicto, otra cosa es tu orientación sexual. Dudo que tú te hayas metido en la homosexualidad, en la droga te puedes meter. En la homosexualidad ya has nacido con ello. Dudo yo que sea comparable. Así que esa frase hay que ir dejándola un poquito a los 80, ¿verdad? Es una frase muy de modé, pero no, no, no la repita más nunca. O, mira, para que sea drogadicto, si esté por ahí chutando, o para que esté robando, o para que esté asesinando. O incluso que lo he escuchado que es mucho más grave. O, mira, para que sea moro, pues prefiero que sea maricón. ¿En serio? ¿Pecamos de homofobia y de xenofobia en el mismo comentario? Se acabó ese comentario. Otro comentario que es muy homófobo y a lo mejor no caen en la hora de decirlo es lo de Ay, yo a ustedes los gays los adoro porque son súper divertidos. A ver, habrá de todo porque yo soy un gay muy divertido, pero hay gays muy hijos de puta. Y no son precisamente conocidos por hacerte reír y son gays muy serios. Son gays que no les gusta el cachondeo. O sea, es decir, por ser gay no pienses que vas a tener una amistad de la hostia. Yo aquí creo que Hollywood ha hecho mucho daño al colectivo gay y nos ha puesto siempre como personajes pintorescos y muy divertidos y Chichi Rodríguez y Vida Bohén y Noxima Jackson, ¿no? No, la vida real no es así y hay gente de todo tipo. Tú por ser gay no puedes pensar que te vas a llevar mejor con él. Punto. Otro de los comentarios más homófobos que hay en este mundo y seguramente habréis escuchado a alguien decirlo. Seguro. Vamos, pondría la mano en el fuego a que alguien lo ha dicho delante de ustedes. Vamos, que ahora mismo no me quemo. Y es lo de a mí mientras me respete que sea maricón. Yo lo de los maricones lo veo muy bien porque a ellos con la vida que lleven. A mí mientras me respete, a ver, querido amigo hetero, ¿en qué momento llegaste a la conclusión de que por ser hombre ya te vamos a comer con la mirada? Porque encima esta frase no te la dice, yo qué sé, un bindiésel, no. Te la dice el típico Paquito el colchonero, ¿sabes? Y es en plan, ¿en qué momento piensas que por ser un hombre ya yo me voy a lanzar a tu puta brarreta? Porque eso también es homófobo. Y además que tienen como la autoestima muy alta, ¿no? Es en plan, yo el maricón seguro que me quiere follar. ¿Te has mirado donde hay un puto de espejo? No, porque los gays no todos, pero la mayoría llevamos un espíritu encima para que te veas la cara. ¡Sí! Luego están los machirulos de... Me voy a pegar a la pared que hay un maricón ser que me quiere violar el culo. También hay gays que les gusta que les follen el culo a él. Pégate a la pared, pero... Estás perdiendo un valioso tiempo en hacer algo práctico, como por ejemplo, no ser gilipollas. Hay otra frase... Otra frase... Que a mí me escuece el alma. Y es la de... Bueno... ¿Cuál de ustedes dos es la mujer? Señora, no le ha quedado puto claro que es una relación de dos hombres. Él es un hombre y yo soy un hombre. Y luego te dicen... Ya, pero siempre hay alguno que asuma el rol de mujer machista, aparte de homófoba. Porque por ser mujer de la relación entendemos que es la que limpia, la que cocina y la que plancha. Machismo, homofobia en un solo... Me han quedado los dedos no, machismo, homofobia en un solo comentario. Por favor, no hagas nunca ese comentario. Es incómodo. Y si te estás preguntando eso en plan quién es la mujer en la cama, aparte de ser homófoba con esa pregunta, eres un poquito enteradita de la patata. Porque eso a ti ni te viene, porque no tienes que empujarle la caca a nadie. Así que a ti qué coño te importa. Pregunto, ¿eh? Porque a lo mejor hay alguien que diga... Ay, pues me importa saber quién le empuja a la mierda a quién. Luego, lo más homófobo que hay en este mundo, y aquí no entra ningún hetero, es odiar a un gay con pluma. Y no suelen ser los heteros los que odien gay con pluma. ¿Por qué? Porque los heteros suelen tener el estereotipo de que todos los homosexuales ya tenemos pluma de por sí. Todos. O sea que ya, como mi querida amiga decía, generaliza. No suelen ser los heteros, porque los heteros ya dan por hecho de que tienes pluma solo por ser gay, sino que es más bien del colectivo gay. Ahora está muy de moda ser un machirulo y decir una frase que es, aparte de homófoba y plumófoba, es dañina. Y es que la pluma debilita al mundo gay. Señor homosexual machirulo, la pluma ha existido antes de la propia homosexualidad. Porque hay heterosexuales con pluma, hay mujeres con actitudes masculinas. Y no pasa nada y no tiene por qué ser negativo. Al contrario, la pluma da vida y nos hace ser diferentes y eso es lo que mola. Somos iguales a todos, pero con nuestras diferencias. Y el hecho de que nosotros tengamos nuestra propia manera de ser es increíble. Es genial que podamos tener algo diferente al resto del mundo. Y si eso es diferente es la pluma, ole nuestro coño. Porque de verdad, no soporto que ahora quieran ir de abanderada de la masculinidad. Ustedes se acuerdan el año pasado, el año pasado, en Supervivientes que entró un tal que, ay no me sé el nombre correctamente, Elliot Cohen o así, dijo que él se metía en el concurso. No para ganar el dinero, no para demostrar que él valía como Superviviente, no. Sino para demostrar que todos los gays no tenían pluma y que no todos eran unas locas y que él era un máximo ejemplo de masculinidad. Que por cierto, te mandaron a casa porque estabas malita, cariño. Así que mira a la Superviviente a ella que se fue de la primera. Así que, pa' tu masculinidad. Y luego le tiraba los piropados Jorge Javier Vázquez porque, claro, el que ría una sillita en el programa, ¿no? Hay que chupar culo y polla para que nos dejen en Telecinco. Y claro, si eres un gay tipo Jorge Javier Vázquez, te respetamos la pluma porque, ah, joder, eres el puto Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier Vázquez, ¿de qué? Porque luego esas otras, que cuando eres maricón y eres tipo Jesús Vázquez o Ricky Martin, se te perdona todo. Y eres lo mejor del mundo y ese, eso es un gay y nos representa. Y estás orgulloso. Pero cuando, por ejemplo, ves un RuPaul o un Víctor Sandoval, qué vergüenza. Eso es lo que nos representa. Se piensan que a todos nos gusta montar el espectáculo y que somos una dramática. Se piensan que todos somos fanáticos del maquillaje y de los tacones. Qué más da que la gente piensa que nos gusta el maquillaje, los tacones, los dramas y todo. ¿A ti qué coño te importa? Sea un gay a tu manera. Si tú eres masculino, muy bien, te aplaudo. Pero no atacas a los que no son como tú porque consideres que es lo peor. Porque incluso los que tenemos plumas podemos pensar, porque los que tenemos plumas podemos llegar a pensar que lo que nos está debilitando como colectivo son los machirulos que se están desprendiendo del resto del colectivo. Porque para ellos solo está el colectivo LGTBI que somos todos musculados, guapos, fantásticos y masculinos. Y las plumas que son los que se deberían de quedar en casa. Lo piensan señores, sí, este tipo de gays existen, por desgracia. Y lo peor de todo es que no ven el problema. ¿Por qué el feminismo está teniendo mucho poder? ¿Por qué todas las cosas que están saliendo adelante en este mundo están llegando a buen cabo? Y es porque están unidos. Si de repente tú como gay, porque sigues siendo un gay, aunque no tengas plumas eres un gay, tú rechazas a gente de tu propio colectivo porque simplemente no te gusta la pluma, está del lado de los homófobos. Siento ser tan radical, pero es la verdad. Hay gays homófobos. Y eso, entrenante, aceptemos que existe y empecemos a combatirlo, va a irnos mejor. ¿Por qué los gays no tenemos la aceptación que tenemos que tener? Porque hay al gay con plumas. Para ti otra vez, querida amiga. No, porque hay gays que atacan a los que tienen plumas. No hay unión, con lo cual la unión no puede hacer la fuerza. Estamos los de siempre luchando contra la plumofobia y la homofobia. Y los otros están luchando contra la homosexualidad. Directamente, porque desde el momento que atacas a una hermana, estás atacando a tu puto colectivo. Seguramente haya muchas cosas más homófobas que se me queden en el tintero, pero básicamente estas son las fundamentales. Estamos en la semana del orgullo gay y hay que hacerse visible. Y esta es mi manera de hacerme visible. Obviamente no tengo dinero para irme a Madrid a vivir en ninguna fiesta, pero la reivindico desde mi casa. Stop plumofobia, stop homofobia, stop todo. Yo estoy muy contento de haber nacido con la pluma que he nacido. Porque aunque no lo quieran ver, gracias a esta pluma y a esta actitud de diva que tengo, las cosas me van como yo quiero que me vayan. No me estoy reprimiendo nada y reprimiéndome, que es lo que hacen ustedes, no ataco a nadie. Porque cuando uno se reprime, ataca. Y eso es tan cierto como que por la mañana el sol sale. Qué bonita me ha quedado, qué metafórica soy. Eso, una machirula y un hetero no lo son. Pues bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que no repita ninguna de estas frases nunca más. Y que si eres una gay machirula, no caigas en el error de atacar a los que no son como tú. Si quieres ser machirulo y te gustan machirulos, ole tú. Pero por eso no tienes que desprestigiar a un gay que no sea como tú. Es como desprestigiar a un gay que sea gorda porque a ti te gustan los de gimnasio. No todos nos tienen que gustar. A mí me gustan las gordas. Me encantan, me fascinan. Y tengo un novio que es así. Pero bueno, cosas de la vida. El amor no elige de quién. Como dice Rupau, si no te quieres a ti misma, ¿quién coño vas a querer tú, pajo puta? Lo que pajo puta no lo dice, creo. Pues eso chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que se suscriban, que le dan al like, que lo compartan. Que hagan el favor de cuidarse para que puedan ver mi siguiente vídeo. Y váyase un poco al coño ya. Porque me tienen un poco harto. Estoy de puto verano. Me acabo de venir de viaje con mis amigas. Y quiero descansar. Y estoy aquí esperando un vídeo con este calor. Vale. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.